Si alguien me preguntara cómo eres, diría lo siguiente Ibar es espectacular, tiene un corazón enorme que no lo comparte con cualquiera porque para él es tan importante su amor que cuando lo da es de verdad y lo da todo por eso le amo y también porque siempre está ahí para ti, a veces como una sombra que sabe estar dando cobijo, sin agobios, te calma las quemaduras, te refresca con su positivismo No sé cómo hay veces que he podido pensar que no me apoyaba porque él siempre está ahí aunque te deje tu espacio para que reacciones, nunca te dejará caer Para mí su mayor virtud es su lucha y sentido del deber Es luchador por lo que cree, por eso a ti también te defendería de lo que fuera Seguro que va a ser un padre genial algún día y me gustaría que fuera de mis hijos Le amo tanto que sin él ya mis días no tendrían sentido alguno Ibar simplemente especial E Fer blender Seguro, vare si basics No cabe en tu área Lame simplemente especial Pile magnífico Rápido Las vidas No Christian Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.